No es fácil hablar en español por un extranjero con los mexicanos y latinoamericanos antes de ir. Pero con la fuerza del Espíritu Santo, inspiración, es importante llegar el mensaje del texto del Evangelio de hoy a ustedes. Porque el Evangelio de la liturgia de hoy muestra a algunos escribas y fariseos asombrados por la actitud de Jesús. Están escandalizados. Es importante entonces poner una pregunta. ¿Por qué Jesús no le presta atención? Decían los fariseos que sus discípulos están comiendo cosas sin lavar, sin limpiar sus manos. En la tradición, en la ley, es importante, como sabemos también, de lavar las manos antes de comer. Y Jesús, pero, no le presta atención. Es importante saber la razón para llegar al mensaje, a su intención. Porque para Él, para Jesús, es importante llevar de nuevo la fe a su centro. Es una intención de Jesucristo muy profunda, para llevar de nuevo la fe a su centro. Veo muchas veces, en mi país también, en sus países también, que damos muchas atenciones a las cosas exteriores. Las velas, las novenas, el rosario es bueno, por favor. Pero, vengamos a la misa sin comulgar, vamos a la iglesia sin confesarse, sin rezar, sin hacer las oraciones cotidianas, de poner a Jesucristo a la fuera, solo y utilizar a Jesucristo como mi siervo, no mi patrón. Voy a Jesucristo pedir intenciones a su favor, solo cuando tengo necesidad de Él, pensando que Jesucristo está trabajando por mí, no viceversa. Es una cosa que vemos, que sabemos también. Entonces, en el contexto del Evangelio de hoy, Jesucristo, con mucha sabiduría, está llevando de nuevo la fe a su centro. Que soy su Dios, soy tu alfa, soy tu omega. Cada persona aquí presente, son mis hijos, mis icas, pero soy su patrón, no su siervo. Esta lleva de nuevo la fe a su centro, queridos hermanos y hermanas. Lo vemos continuamente en el Evangelio, Marco, Mateo, Lucas y Juan. Y evitar un peligro, el de observar las formalidades externas, dejando en un segundo plano el corazón de nuestra fe. Es mejor rezar diez veces el Dios de Salve María, pero con concentración, con amor, con tiempo. Sino recitar un rosario rápidamente como un Ferrari. No vale la pena hacer un checklist cada día que ya hice eso. El Señor mira la intención, mira su amor, mira las cosas internas que externas. Entonces, el mensaje de hoy, en el mensaje de hoy, en el texto del Evangelio de hoy, Jesucristo está llevando de nuevo la fe a su puesto al centro. Porque es el riesgo de una religiosidad de la apariencia, aparentar ser bueno por fuera, descuidando, purificar el corazón. Porque siempre existe una tentación grande en nuestra vida, en nuestra espiritualidad. Siempre existe la tentación de reducir nuestra relación con Dios a alguna devoción externa. Porque Jesús quiere a cada uno de nosotros una fe que llegue al corazón. De hecho, inmediatamente, después llama otra vez a la multitud, dos veces, para decir una gran verdad. Es de dentro del corazón lo que viene de dentro. Queridos hermanos y hermanas, esto también nos concierne. Porque a menudo pensamos que el mal proviene principalmente del exterior. Quejamos muchas veces, ¿no? que la culpa es la culpa de los demás. No es mi culpa. Soy un santo. Pero el mundo alrededor de mí hace muchas culpas, no yo. Mi suegra, mi marido, mi hijo, hija, nieto, mi vecina, el pobre diácono, el sacerdote. Todos hacen las culpas, no yo. Soy un santo, San Juan Diego, o Santa Rosa de Lima. Pero en verdad, somos pecadores. Una vez, en una entrevista, la jornalista pide al Santo Padre Francisco, ¿Quién es? Y la respuesta de Papa Francisco era clara. Yo soy un pecador. No soy un santo padre, el santo padre. Soy un pecador. Y peco, como decimos en el yo confieso, peco en pensamiento, en palabra, por acción, omisión y comisión. Siempre es culpa de los otros, es culpa de la gente, de la mala suerte, etc. Parece que los problemas vienen siempre de fuera. Pero pasar el tiempo culpando a los demás es una pérdida de tiempo. No se puede ver realmente religioso en la queja porque la queja envenena, te conduce a la ira, al resentimiento, a la tristeza también, la del corazón que cierra las puertas de Dios. Adiós. Pidámosle hoy al Señor que nos libre de echar la culpa a los demás, diciendo, Señor, soy una pecadora, soy un pecador, para recibir la gracia, para abrir la puerta de mi corazón, mi alma, mi todo, así que su gracia puede entrar en mi corazón, sin impedimentos, sin obstáculo, porque Señor, con lágrimas, soy pecado. la frontera, quiere decir, los primeros padres de la iglesia, los monjes, cuando se le preguntaba, ¿cuál es el camino de santidad? ¿Cómo debo empezar? Decían que el primer paso era acusarse a sí mismo, con humildad, que es difícil, de mirarte al espejo y decir, soy un pecador, de acusarse, acusarte a ti mismo, para iniciar su santidad, para recibir favores del Señor, de la Virgen, su Madre. Porque la acusación de nuestros mismos, ¿cuántos de nosotros entonces, cuántos de nosotros somos capaces de acusarnos hoy, en este siglo, por dentro? Porque es una sabiduría, una humildad, una virtud. Queridos, la frontera entre el bien y el mal no está fuera de nosotros, sino más bien dentro de nosotros. Porque cada uno de nosotros, yo mismo, también, tenemos, tengo razón, yo pienso que sí, tenemos pecados favoritos. Tenemos pecados favoritos en el rincón en el rincón de mi corazón. Cuando yo siento deprimido, triste, malentendido, después de una discusión con mi esposa o esposo, ¿qué hago? Yo voy a mi pecado favorito. Hacer un pecado al internet con otra persona o adorar o adorar mi botella. Es importante pedir al Señor, Señor, soy pecador, me da la gracia de echar esta fiera de mi corazón, este diablo de mi corazón, de todos mis pecados favoritos también, para ser limpio, limpia antes de ti. Así que, cuando vengo a comulgar al Señor, mi mano es también limpia, mi corazón también, para hacerme un Emmanuel o Emmanuel Dios con nosotros. Yo comparto con ustedes solo lo que pienso es el mensaje del texto del Evangelio de hoy. Porque es importante ser humilde ante el Señor como su madre, la Virgen de Guadalupe. Amén.